El exdirector del Instituto de Bienestar Estudiantil, Cecilio Rodríguez Montaz, aún no ha respondido ni ha aclarado las irregularidades en el proceso de licitación del desayuno escolar en diciembre del año pasado por más de 13 millones de pesos. Como si eso fuera poco, ahora se suma otro escándalo. Quiere apropiarse de unas 120 tareas de tierra en la cuava Distrito Municipal de Pedro Brán, próximo al kilómetro 22 de la autopista Duarte. El exfuncionario de la gestión del presidente Luis Abinader comenzó a invadir la propiedad en los días que el PRM asumió el poder, afirman los herederos del terreno. Él a mí mismo me dijo a mí que me iba a hacer un expediente de armas ilegales y de todo porque él quiere frenarme para apropiarse de nuestra propiedad de nosotros. Nosotros exigimos que nos demuestren a quién le compró, en qué año, en qué tiempo. Los residentes en la cuava aseguran que el exdirector del INAVIE no ha presentado un documento que avale que el terreno es de su propiedad o en qué momento lo compró. Y aparte de eso, al otro día volvimos y hablamos con él y él me dijo a mí personal cuando yo le pregunté que hasta dónde se empezaba a extender y me dijo hasta donde yo quiera porque yo tengo el poder. Afirman que han notificado al Ministerio del Medio Ambiente, la Procuraduría de Delito Ambiental y la Jurisdicción Inmobiliaria donde se conoce el caso. Nosotros no estamos forzando contra nadie. Nosotros queremos que se ponga carta en este asunto porque nosotros somos infelices. Nosotros no nos dependemos de nada y él como se encuentra siendo con fuerza, teniendo fuerza, no quiere empuñar. En la cuava existen varios proyectos vacacionales y el exfuncionario ha comenzado a cortar árboles en los terrenos con la finalidad de construir otro proyecto. Nosotros tenemos un título aquí que tiene el señor Pedro, se lo puede mostrar, donde él tiene 75,464 metros de terreno aquí. O sea que si él exhibe un título, él tendría que ir a buscar sus tierras por otro lado porque de este lado no es que están. Cecilio Rodríguez Montaz estaba en el lugar y no quiso acercarse a los medios de comunicación para conocer su versión de los hechos. Por el contrario, se alejó. Julio Caraballo, Noticias Sumundo.